No estoy tan loco porque yo me parí Si yo sé, yo sé que yo soy así, yo soy así Un poco loco, pero feliz Sin tema, ¡Riva! Oye, yo soy loquino, pero yo no soy solo Yo tengo los más, los más frecados Yo tengo los más, los más frecados Si yo sé, yo soy así Un poco loco, pero feliz Si yo sé, yo soy así Un poco loco, pero feliz Que diga lo que diga, que hable lo que hable Yo soy bien montado, coñado, con sonado y hable Si yo sé, yo soy así Un poco loco, pero feliz Si yo sé, ya lo sé Que lo diga para mí Un poco loco, pero feliz Oye, tú estás aquí Oye, tú estás aquí Yo sé, tú que digas Es lo que tú digas Es lo que yo digas Yo sé, yo soy así Un poco loco, pero feliz Que yo me vuelvo a comer Y yo sé, yo sé Yo soy así Yo sé, yo soy así Yo soy así Yo soy así Un poco loco, pero feliz Amor, verdad No se crea, no había muchos años. Así es como eso. Así es como me gusta, se cae en el trabajo. Saca. En vivo, se aponte, por favor. Y como dicen por ahí, en vivo, se aponte, ahí no lo viste. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se acaban! ¡Y no lo pruebo! ¡Trapa, carnet, zumba! ¡Se acaban! ¡Se acaban! ¡Y no lo pruebo! ¡Trapa, carnet, zumba! ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!